Damas y caballeros, muy buenos días a cada uno en sus hogares. En esta oportunidad vamos a estar viendo, familiarizándonos con el clima alrededor de nuestro planeta, específicamente la nubosidad. Demos un vistazo mediante nuestro mape satelital. No será exacto, pero aproximado. Vayamos a Sudamérica, sur de Chile, Argentina, Punta Arena, Río Gallegos. Vemos Ushuaia totalmente nublado, con una gruesa capa de nubes. Como estamos viendo, las Islas Malvinas también se ve cubierto hacia el este de Argentina. Tenemos esa franja de nubes que estamos señalando con la magnitud meteorológica. Y al frente de Uruguay, Paraguay, tenemos como una pequeña tormenta que estamos viendo ahí. Y como podemos ver, una franja al sur de Brasil con dirección a Bolivia. Y relativamente Sudamérica, centro, casi parcialmente despejado. Norte de Perú, Ecuador, Colombia, sur de Venezuela, como estamos viendo. Y con dirección noroeste de Brasil. Una nubosidad. Estamos viendo frente de Venezuela, como podemos ver, unas nubes. Norte de Brasil, Centroamérica y sur, prácticamente sur y centro de Estados Unidos. Completamente nublado, como podemos ver, una nubosidad bien marcada. Hacia el este de Estados Unidos, centro oeste norte. Relativamente con baja nubosidad, como estamos viendo. Con dirección a Alaska, también tenemos una nubosidad. Como se puede ver. Sigamos avanzando hacia el océano Atlántico Norte. El océano Atlántico Mar del Norte. Ahí tenemos esa franja de nubes. Centro del océano Atlántico. Con dirección hacia África. No tenemos una nubosidad al sur. Como podemos ver, estamos viendo una nubosidad. Y avanzando hacia África, coincidente con la parte verde. Tenemos las nubosidades y en el límite de la zona verde con el desierto. Una zona muy marcada con la nubosidad sur de África. Ahí podemos ver la nubosidad. Vayamos a Europa. Centro de Europa. Inglaterra, Norte y Sur, como estamos viendo. Hacia el este de Europa. Una nubosidad. Asia. Vayamos hacia Asia. Sigamos avanzando. Una nubosidad bien fuerte. Hacia el sur de Asia. Centro de Asia. Como podemos ver, totalmente cubierto. Casi China, India y Rusia. En este momento, centro. Como estamos viendo, una nubosidad completamente fuerte. Sigamos avanzando. Norte de Australia. Sur de Australia. Pero Australia parcialmente. O poca nubosidad. Ligeramente despejado. Coincidente con sus zonas desérticas norte. Vayamos a ver por Japón. Norte de Japón. Sur de Japón. Como podemos ver. Ahí avanzamos hacia el Océano Pacífico. Alaska. Y tenemos una nubosidad marcada. Hacia el norte del Océano Pacífico. Centro del Océano Pacífico. Una franja como hacia Centroamérica. Y podemos ver al sur del Océano Pacífico. Esa nubosidad bien fuerte. Como estamos viendo. Sigamos avanzando. Y llegamos a Sudamérica nuevamente. Bueno amiguitos. Espero que esto nos haya servido. Para familiarizarnos un poquito con la climatología. Y de paso ver como es el comportamiento de la nubosidad. Alrededor de nuestro planeta. Un gusto. Saludos a todos. Los veo en el próximo video. Adiós.